Que te vaya a ver Pa' que nunca vuelvas, que te sobre amor Y que seas feliz, así como yo sin ti Que te vaya bien Te deseo suerte, no vas a ocupar Porque estoy seguro que te va a ir buena Todas las palabras, las utilizaban Pa' partir el alma, la vas a probar Vas a saborear, también la tristeza Y la soledad Entre mal y por mejor No quiero volverte a ver No vuelvas ni por error Ni porque te fue mal Ni me mientas que Dios te mandó una señal Ay, ay, ay Cómo dueles, corazón Todas las palabras, las que utilizaban Pa' partir el alma, la vas a probar Vas a saborear, también la tristeza Y la soledad Y entre más lejos mejor No quiero volverte a ver Lo nuestro ya se acabó ¿Por qué no aceptas tu error? Y dejas de molestar Desde la vuelta Yo soy obvio Y dejas de molestar Que daar En un�로 Cuando puedas Que satisfacen Por esa consecuencia Gracias.